Ahora, arrancaron con este proyecto hace tres años y entonces pretendían cubrir unas 800 hectáreas. Y ahora tenemos la meta de seguir hasta 1.200 hectáreas. Fundamentalmente dirigidas a qué cultivos? Plátano, yuca, boneato, guayaba, frutabomba, mango y algún cítrico, limón y naranja. Actualmente disponen de más fuerza ligada al trabajo en el surco y minimizaron la estructura empresarial en varias unidades de base. Esa forma de organización, en primer lugar, aumenta el sentido de pertenencia de los trabajadores, mejora su salario. Pueden también, después que están cumpliendo el plan, comprarle a los productores que están a su alrededor y en sentido general es algo que es muy beneficioso para los trabajadores. Hemos creado también tres colectivos laborales, colectivo laboral del hidropónico, casa de cultivo y vivero. ¿Cómo han logrado transformar estas áreas que eran de cítricos en cultivos varios? Con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Hemos trabajado en conjunto, consejos de dirección, los trabajadores y tratar de tener el resultado, de mayor resultado, mayor rendimiento. Ya que el cítrico ha ido en decadencia, estas tierras se han aprovechado al máximo. Hemos creado nuevas formas de empleo aquí también, aquí con la nueva creación del polo productivo. Nosotros estamos preparándonos en el proyecto ruso para el próximo año, las primeras 120 hectáreas. Lo que estamos haciendo hoy en los cultivos varios no influye en nada en que se desarrolle el proyecto ruso de cítrico en la empresa. A pesar de la falta de fertilizantes, ha sido óptimo el rendimiento de sus producciones. Sobre la experiencia, conoció a finales del pasado año el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, cuando en recorrido por la zona elogió la eficacia del aprovechamiento agrícola que logra la empresa Cítricos Arimao Cienfuegos. Primero abastecer la cabecera provincial y aportar a la capital del país. Y tenemos como fundamentalmente dos asentamientos, los cedros, que hoy tiene 29 libras per cápita, y ceibabo que está en 34 libras per cápita. ¿Cuáles son las perspectivas acá? Bueno, seguir creciendo en áreas, seguir fomentando los cultivos varios. Por eso extienden su labor hacia nuevas áreas, de las que muy pronto sacarán provecho para la alimentación del pueblo. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.